Para toda la gente de México, ahí te da un saludo original. Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano, no dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo, construí tu cama, trabajaba panal por panal, mientras descansabas. Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba, poquito a poco me aniquilabas. Y te sentías abeja reina que ambicionaba, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y ceda. Y no sabías, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. Música Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinaras, desayunas, caviar con champán, todas las mañanas. Te podrán sobornar, pero nunca, te darán tus sombras, el amor mi querida señora, con nada se compra. Música Y te sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y ceda. Y no sabías, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. Música ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de seda? ¿Quién te aconsejará? ¡Abeja reina! Música ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de seda? ¿Quién te aconsejará? ¡Abeja reina! Música 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 Música